Saludos, bienvenidos a otro tutorial de VT. En esta ocasión os voy a reseñar una baraja que es muy sencilla de hacer, es relativamente barata y es divertidísima de jugar. Bueno, divertidísima para el que la juega, para los que la sufren no es tanto. Es muy llamativa a mesa y hay que jugarla con cierta cabeza, ¿vale? La baraja es una baraja de Winnies con vampiros de coste entre 1 y 3 como mucho. Bueno, de 3 solo vas a llevar un vampiro, que es Watenda, que lo tenemos aquí, y más que nada es por su habilidad. Ahora después os describo la crista. Y la estrategia de esta baraja se basa en muy pocas cartas, pero son cartas muy sencillas de conseguir y muy efectivas. Veréis, esta baraja se basa en entrar en combate con cualquier vampiro que nos interese. Bien, pues vamos a utilizar Burrum. Burrum nos permite, es una carta que nos permite, a ver si la enfoco, nos la reemplazamos hasta el final de la acción y entramos en combate con cualquier Ready Minion controlado por cualquier Matusalen. Y además el vampiro que entra en combate tiene una maniobra durante este combate, ¿vale? Bien. Una vez entramos en combate, nos bloquea la acción o directamente con el Burrum, bien, vamos a equiparnos con un Concele Weapon, con un revolver, un Saturn Daini especial. Recuerdo que el Concele Weapon lo que hace es que equipamos al Minion que está en combate con un arma que no sea única de tu mano al principio de la ronda. Entonces, tienes que tener la mano, tienes que tener el revolver en la mano. Juegas el Concele Weapon, reemplazas y, bueno, si te sale el revolver lo equipas. Si no, pues no lo puedes equipar. Pagas el... Bueno, este particular... Quiero recordar que era así. Si me estoy equivocando lo pondré en la descripción del vídeo, pero por lo que yo recuerdo, equipas... O sea, juegas el Concele Weapon, que entonces tendrás... Bueno, si has entrado en combate con un Burrum, seis cartas y si no, si te han bloqueado, pues tendrás siete cartas en mana. Juegas el Concele, el Concele reemplazas y de lo que tengas en la mano metes el arma, ¿vale? Metes el Saturn Daini especial. El Concele te dice que este arma no puede costar más de dos pulls o infligir con un golpe normal, daño a la bando, agravado o más de tres de daño. Pues esta característica la cumple el revolver, el Saturn Daini especial, que hace uno de daño y tiene una maniobra cada combate y vale un pull. Recuerdo que la gotita negra es pull, ¿vale? Muy bien. Una vez equipado con el revolver, cuando se declaren los golpes, el vampiro con el revolver, su golpe tiene que ser siempre irse a lejos y pegar un tiro por la pistola. Y normalmente vamos a soltar justo en la resolución del arma, del daño del arma, en la resolución del golpe, un Dragon Brea Run, que aquí está la gracia del mazo. Este arma, o sea, el revolver, va a hacer más dos daños agravantes, ¿vale? Esos dos daños adicionales son agravantes. O sea, te hace un daño normal la pistola y dos daños agravantes cada golpe hasta al final del combate. Y al final del combate, bueno, quemas este arma en la... después de la... bueno, al final del combate no. Quemas el arma, como te dice, Bull the Gun After Strike Resolution. Cuando se termina la resolución del golpe, no del combate, como he señalado, cuidado, quemas el arma. Y no se puede jugar más de una carta de munición en una pistola cada combate, ¿vale? Entonces, resumiendo, entras en combate con el Bull Run, o que te paren, con Zero Weapon, metes el Saturn D9, te vas a lejos y pegas tu tiro. Y en la resolución del golpe, lo haces agravantes el daño. Que el otro jugador ha jugado un combate en Common Majesty, por ejemplo, pues te guardas el Dragon Brea Ron para otras rondas. Que no, juegas el Dragon Brea Ron y le metes agravantes. Que ha esquivado el jugador con su golpe, pues tú te guardas el Dragon Brea Ron, ¿vale? Esta carta se juega en la resolución, o sea, tú has declarado tu golpe, que es irte a lejos con el revólver, y el otro jugador habrá declarado su golpe. Una esquiva, un golpe de mano, cualquier golpe que haya declarado. Si te conviene, si ves que el golpe lo vas a meter, juegas el Dragon Brea Ron. El problema viene con la fortaleza. Si el jugador tiene fortaleza, pues ya te tienes que pensar muy mucho si jugar el Dragon Brea Ron. Porque tú declaras el Dragon Brea Ron y luego viene la fase de prevención de daño. Que se puede prevenir el daño que le hagas. Eso ya es el riesgo. Pero bueno, no todos los mazos llevan fortaleza. Entonces, si lleva fin de combate, pues lo que puedes esperar es que él no te juegue el fin de combate, o que se le acabe el fin de combate. Que no lleva nada así especial, pues le metes el Dragon Brea Ron y le haces dos agravantes. La media general es que tú vas a hacer bastante daño al avante con esta balaja y vas a enviar a bastantes vampiros al sopor. Que es lo que debería hacer este mazo. Tú tienes que seleccionar los objetivos contra los que vas a entrar en combate. Viendo las mejores posibilidades que tengas en ellos en la mesa. Bien. Una vez te has llevado un vampiro al sopor. ¿Vale? Pues... ¿A qué te vas a dedicar? Pues a robárselos del sopor. Con esta carta con Grey Robin. Tus vampiros van a tener alguna dominación. Y lo que hacen es mover un vampiro. Los vampiros van a tener su dominación avanzada. Van a tener la básica. Mueves un vampiro. De otro matu salen del ala del sopor de un matu salen a tu propia ala del sopor. Y ahora controlas tú el vampiro y te lo quedas tú el vampiro. ¿Para qué queremos el Grave Robin? El Grave Robin lo vamos a utilizar con Golcondas. Para rellenarnos. Elige un vampiro con capacidad 8 más. Remueve el vampiro del juego. Y si su controlador gana el pull igual da la capacidad del vampiro. O sea que lo suyo es tumbar vampiros grandes. Es difícil pero para eso es el mazo. El controlador puede cancelar esta carta. O sea tú puedes cancelarte la carta quemando dos pulls. Pero claro. Esto te lo vas a hacer a ti mismo. A unas malas puedes incluso utilizar la Golconda en plan sangrado. Claro. En plan quémate dos o quemas el vampiro. Que tampoco es una opción B. Pero bueno. ¿Qué pasa? Como se supone que vas a tener muchos vampiros de otros jugadores en sopor. Hemos metido el Dragon Ball. El Dragon Ball es una carta gana. Que mientras está en juego no la reemplaza. Y durante cada fase de descarte de cada matusalén. Quema X de pull. Donde aquí el número de vampiros en sopor que controles. Y tú. Este mazo. Pues se supone que va a enviar bastantes vampiros a sopor. ¿Qué más hemos metido en este mazo? Es un mazo como habéis visto. Que se basa en muy pocas cartas. Muy pocos tipos de cartas. Pues hemos metido unos condicionar. Que para que tengas algo de sangrado. Porque aparte de mandar a los vampiros al soporte. Tendrás que ganar de alguna manera. Pues como tienes dominación. Pues aprovecha la dominación. Con unos cuantos de condicionar. Y un Delighting. Un Delighting en plan residual. Que puedes aumentar. O disminuir. O quitarlo incluso. Si ves que tu zona de juego. Tu meta zona. Tu meta. El meta. Perdón. El meta juego de tu zona. No requiere que juegues Delighting. Pues lo quitas. O pones más. Tengo que decir que este. Esta baraja tiene 70 cartas. O sea. Es bastante. Es rápida de jugar. Y la combinación te va a salir casi seguro. Puedes aumentar con otras cartas que te gusten. Pero vamos. Con 70 cartas va muy bien. Esta baraja va muy rápida. Y yo soy amante de las barajas de 90 cartas. Pero. Esta baraja en especial. Funciona muy bien con menos cartas. Con 70. Y te sale el combo bastante rápido. ¿Vale? Como apoyo. Pues llevamos algunas masters. Como un direct intervention. Para. Por ejemplo. Si te juegan cualquier carta. Que te putee. A los chicos. O lo que sea. Un direct intervention. Un sueño de la finge. Que también. Tampoco va mal. Un par de tension in the ranks. Que esta carta. Lo que hace. Es que cada vez que va un minion. Cada vez que es quemado. Enviado el support. Quema un pull. Y cualquier. Perdón. Cualquier map. Tú salen. Puede quemar esta carta. Descartando dos cartas master. En su fase master. Como. Y como fase master de acción. Un frontal assault. Para entrar en combate. Ahí a. A Cholón. La pones en juego. Y cada minion. Que tú controles. Entra en combate. Con cualquier minion. Controlado por tu presa. Por tu presa. Como acción directa. Y ganas un pull. Cada vez que. Un minion controlado. Por tu presa. Es quemado. Enviado el support. Durante tu fase influencia. Quema esta carta. Y quema un pull. Por cada red minion. Controlado por tu presa. O sea. Si no le hundes. Vampiros a tu presa. Pues por cada vampiro. Que no lo hayas hundido. Pues vas a quemar un pull. Es un poco. Quemar. Las naves. Y vamos a. Adelante. Un par de information. Highway. Para. Ganar. Eh. Transferencias. Y sacar nuestras cristas rápido. Porque ya. Vamos a necesitar vampiros. Bastante rápidamente. Un power. Un power. Base Montreal. No nos va a ir mal. Y la gente. A no ser que tengan muchos sigilos. Se van a pensar muy mucho. Eh. Venir a recuperar. A por el Montreal. O incluso. Pararnos. Si nos lo quitan. Si vamos a por él. Porque ya saben. A lo que va el mazo. A quemar vampiros. Y las dos golcondas. Las dos golcondas. Que. Bueno. Pues. Ya he explicado su función. Eh. Eh. Ahora os voy a. Bueno. Ahora os voy a describir. La crista. Eh. La crista. Pues son vampiros. Un chiquitito. Con. Como habéis visto. Que no nos importa perder. O sacrificar. Y que. El resultado de. De la acción. Si no sale. Pues no va a salir súper rentable. Porque si tú. Con un vampiro. Como. Eh. El ignorado. Que no tiene disciplina. Que nos ha costado uno. Le equipas con un saturday. Con un concelé. Un saturday. Y le metes un. Un. Piño de tres. De. De. De tres. Dos agravantes. Y uno normal. Y te hundes un vampiro gordo. Pues. O sea. Más rentable imposible. Vale. Entonces vamos a utilizar vampiros chiquititos. Mmm. Vampiros más viejos. Tiene más una fuerza. Contra Basil. No puede bloquear vampiros más viejos. Eh. Anthony. Bueno. Ese era. Navar. Anthony Duchamp. Las cartas de celeridad. Le cuestan. Uno adicional. Pero vamos. No la va a usar. Vampiro de dos. Pues bueno. Nick. Eh. Tiene más uno. Los brujas tienen más un intercepto para pararlo. Vale. Eh. Ehh. 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 apaga uno de su sangre y cancela el Majestic el otro jugador tiene que jugar otra carta de combate, puede ser otro Majestic tiene que elegir un nuevo golpe o no, Guatenda nos da bastante vidilla en ese aspecto estamos ya en este vampiro Royce menos uno sigilo cuando sangra pero vamos, ya sabemos el sigilo que llevamos, que es nuestro daño grabante y como veis tiene dominación, aquí entramos los vampiros que van a poder usar tanto los graves robic como los condiciones que es Royce, Mustafa Ohana Samson Christine Boscachi que tiene menos uno interced cuando intenta bloquear una acción de sangrado que es bueno y Marciana Giovanni pues puede darle interced la capacidad de que otros vampiros tengan interced y bueno el problema es que las acciones de sangra de Marciana cuestan uno más de su propia blood pero bueno les puede dar un interced ahí residual que podría hacernos falta en un momento puntual de la partida como voy esta es la crista ¿vale? una crista de grupo 1 y 2 y son 2, 4, 6 8, 10, 12 14 vampiros son 14 vampiros y poco más las cantidades de las cartas pues vamos a llevar 12 Dragon Breath Roam 12 12 Saturn Knight 12 con Select Weapon y 12 Bull Runge este mazo tiene 12 de cada ¿vale? y luego lleva 6 Conditioning y 4 Grave Roaming lo digo para la cantidad aunque las pondré en la descripción pero bueno ya la sabes el Dragon Bone y el The Legend y luego pues las masters ya las hemos visto cartas alternativas y cartas recomendadas que se pueden meter Bueno, pues hay cartas, por ejemplo, todos sabemos que el Scorso of Enochian, pues jode a los mazos chiquinines, pues hay cartas anti el Scorso of Enochian, como los Not to Be, los Not to Be cancelan una carta de evento como si es jugada. Por ejemplo, si te van a jugar un Scorso of Enochian, que es una carta que lo que hace es ir quitando o eliminando vampiros pequeños de la mesa, tengo aquí alguna copia, Scorso of Enochian, es un evento, entonces el Not to Be cancela una carta de evento que sea jugada, que te dice durante tu fase de descarte puedes quemar un vampiro de capacidades o menos y tu depredador toma esta carta, esta carta va rulando por mesa y cada ronda vas a perder un vampiro, chicos. Bueno, pues para evitarte eso tienes los Not to Be, o incluso The Uncalling, que durante tu fase de descarte, que es más cualquier evento aleatoriamente en la mesa, que bueno, puede llegar a ser este o cualquier evento que te moleste. Más cartas alternativas al NSA tríos, otra buena carta de meter en el mazo, que es lo que te dice que durante la primera ronda de combate no se pueden jugar, entre dos vampiros, cuidado, no se pueden jugar a finales de combate. Esta carta se puede quitar utilizando una fase de descarte y haciendo que los minions no hayan hecho ninguna acción. Más cartas, pues te puedes ayudar de un Antediluvian Awakening para que vayan quemando por los demás Matusalenes, o un Anarrebol también, y hay otro tipo de cartas que los demás Matusalenes van perdiendo sangre. Estas son cartas alternativas que podemos meter en la baraja, que son bastante recomendables, que puedes, si quieres aumentar el tamaño de la baraja a unas cuantas cartas más, pues no está nada mal pensar en meter cartas como estas, como tanto un NSA tríos, un Coiling, los Not to Be, son buenas cartas. Para meter en la baraja son recomendadas, ya a gusto de cada uno meterlas o no, ¿vale? En definitiva, esta es la baraja, y esto es barato de hacer, sencilla, divertida, vuelvo a repetir que es divertida para el que la juega, para el que la sufre, no, claro. Cuando ves que un vampiro chiquitillo es de uno, te mete una pistola y te mete un dragón brearrón y dices tú, joder. Y cuando son más vampiros chiquitillos, y si el primero no lo consigue lo intentas con el segundo, si no con el tercero, y te va a hundir, vas a conseguir un D-Vampiro. Sus debilidades, pues los finales de combate, que tenga el mazo enemigo, las esquiva, y sobre todo la fortaleza. La fortaleza es el punto débil de esta baraja, la fortaleza, porque la fortaleza lo que tú gastas es el dragón brearrón, y después el que tenga fortaleza se previene el daño. Ahí es un poquito el punto fraco de esta baraja. Pero por lo demás, barata de hacer, sencilla, divertida de jugar, y bueno, no es una baraja que yo haya hecho. Esto es una baraja que ya tiene bastante tiempo, yo la vi hace, creo que recordar que hace 6 o 7 años vi esta baraja, la conocí por primera vez, la conocí en mis carnes, eso hizo popa. Pero me gustó y me la hice, se la hice sobre todo para que un colega la jugara en un torneo, ¿vale? Y la he dejado mantenida porque me gusta esta baraja. Pues nada, eso es todo, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os sea útil, sobre todo a los jugadores nuevos, para que vayan conociendo otro tipo de estrategias, y de posibilidades, y perdonad cualquier errata y error que haya podido cometer. Si me he equivocado en algo, intentaré corregirlo en los comentarios en la descripción del vídeo, algo referente al Dragon Breath of Rome, o a cuando juegas y tal, creo recordar que lo he explicado bien, creo que lo he explicado bien, pero si me equivoco lo corregiré. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.